Hoy voy a morir de poesía Cada noche sueño que me olvides Puedo sentir que cada beso me aniquila Cada letra por mis venas corre y va No puedo olvidar Cuando miraba al cielo sin estrellas Solo recuerdo Un vestigio de memoria Es una sombra cognitiva Somos instantes queriéndose Y tenemos una absurda realidad que nos fatiga De momento las palabras nunca hechas Somos notas de agonía Somos instantes queriéndose Y tenemos una absurda realidad que nos fatiga De momento las palabras nunca hechas Somos notas de agonía Nadie recuerda por silencios Me atrae el vértigo que le va a olvidar No venimos a este mundo a impresionar Solo buscaba tu alma tocar Escucharás mi voz En el silencio de La eternidad y yo Ya no estaré Mi vestigio de memoria es Una sombra cognitiva Somos instantes queriéndose Y tenemos una absurda realidad que nos fatiga De momento las palabras nunca hechas Somos notas de agonía Somos instantes queriéndose Y tenemos una absurda realidad que nos fatiga De momento las palabras nunca hechas Somos notas de agonía Esconde el vértigo que le va a olvidar Esconde el alma fría El viento sabe lo que alguna vez sintió Recuerda tarde el corazón que no vivió Solo buscaba tu alma tocar Somos instantes queriéndose Y tenemos una absurda realidad que nos fatiga Llevo dentro las palabras nunca hechas Suaves notas de agonía Somos instantes queriéndose Eternos Una absurda realidad que nos fatiga Llevo dentro las palabras nunca hechas Suaves notas De agonía